Yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de parte. Y les pido a todos de que se respete su punto de vista aún cuando sea extremo. Yo no soy partidario de la ley del talión, entre otras cosas, porque si es ojo por ojo y diente por diente nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos.